Y alámbara a la gloria, y alámbara a la gloria, y alámbara a la gloria De la gloria por el Señor amado, sea tu nombre para siempre y el gloria entre como miembro de Dios aquí y el gloria entre como miembro de Dios aquí, al que no seas tu lo viene todo por el Señor, y ya no seas tuya y que sea Dios en ti, que sea Dios en ti que sea Dios en ti, que sea Dios en ti mi alma daba la gloria hay poder en la sangre de Cristo hay poder hay poder en la sangre de Cristo hay poder mi alma daba la gloria hay mujer, hay poder oh gloria a Dios aleluya mi alma daba la gloria porque le alaba, porque le alaba porque le alaba porque le alaba, porque le alaba a Dios gloria a Dios la Biblia dice al lado del mar es el que cree como dice la Escritura por su interior correría ríos de agua viva cuando se sienta ese río de agua viva cuando se sienta esos ríos de agua viva en su vida gloria a Dios a ustedes gloria al don del Señor usted está seguro que está ahí gloria a Dios gloria a Dios que algo está pasando que algo está sucediendo aleluya y hay palabra de gloria hay poder hay poder hay poder aleluya y hay palabra de gloria y hay palabra de gloria salen ustedes que en el nombre del Señor que los cielos no lo abren cualquier persona que los cielos no lo abren cualquier persona gloria a Dios gloria a Dios que el corazón de Dios no lo toque cualquier persona gloria a Dios aleluya no toque el corazón constricto y humillado aleluya gloria al nombre del Señor hay algo raro hay algo raro hay algo raro algo raro algo raro y el nombre del Señor si eso algo raro tiene que manifestarse para irse en esta gloria gloria al nombre de Jesús de Nazaret y el nombre del Señor y el nombre del Señor con gloria a gloria con gloria a gloria con gloria a gloria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera, semiconductor! ¡Fuera, Tokio! ¡Gloria, Tokio! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! Es una batalla en esta noche, una batalla, gloria en nombre de Jesús, gloria a Dios en esta noche, ustedes levantan las manos al cielo, que levantan las manos al cielo, y a Dios, aleluya, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, el hermano no se entretene, gloria al nombre de Jesús, gloria a tu nombre, ¡Con gloria a Dios! ¡Con gloria a Dios! ¡Con gloria a Dios! ¡Santo! ¡Con gloria a Dios! 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 ¡Con gloria a Dios la carne no entra, ay santo, la carne no entra, no entra, mis años de carne, en esta noche comienza a sentirme en el Espíritu, en el Espíritu, ahora, la voz, 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 la voz. ¡Santo! 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 ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias! 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 en libertad, en libertad, en libertad, en libertad, tú no sabes, señorita de la columna, veló bien Dios y suena la trompeta, veló bien Dios, y agarra el impulso y comienza a volar, 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 ¡Venga, venga, 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!